Hola amigos, soy Publio Romero, bienvenidos todos a El Chapucero. En medio de esta guerra de sanciones que se ha impuesto entre el gobierno ruso, Estados Unidos, la OTAN y la misma Unión Europea también, bueno, hace un par de semanas se emitió una sanción en contra de la agencia estatal rusa, Roscosmos, la cual pues está encargada pues de todo el tema espacial, aeroespacial. Ante esto, Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, exigió se levantaran las sanciones en contra de esta agencia, a lo cual vino la negativa de parte de la OTAN y de Estados Unidos de manera puntual, a lo cual Rusia ha respondido con un fuerte golpe. Recordemos como toda la vida Estados Unidos ha intentado vender esta idea de que ellos son los que siempre ha ganado en esta carrera estatal, espacial, ellos llegaron primero a la luna, ellos han hecho todo, son los grandes héroes a nivel internacional. Ahora se van a tener que enfrentar a una realidad y es que Rusia anuncia su salida inmediata de la Estación Espacial Internacional. Veremos cómo repercute todo esto a nivel internacional y sobre todo a la NASA también para ver cómo reacciona Joe Biden y los Estados Unidos. Pues con esto, con esto y mucho más, vamos con nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Publio, amigos del Chapucero, pues vaya que Rusia sigue dando pasos de ajedrez, pasos muy sólidos en el juego de ajedrez que está teniendo en este momento frente a Estados Unidos y su ejército, la OTAN, pero ahora lo hace desde el terreno de la ciencia. Y es que, recuérdese que Estados Unidos y sus aliados en Europa, tanto los de la Unión Europea como los de la OTAN, han estado sancionando a Rusia en donde supuestamente más le duele a Rusia. Sin embargo, hemos estado observando también que Rusia le está respondiendo, no necesariamente donde más le duele a Estados Unidos, pero en donde exhibe la fragilidad de su hegemonía. Y ahora en el campo de la ciencia, pues prácticamente Rusia se está preparando para abandonar la Estación Espacial Internacional y esto hace temblar a la NASA, la agencia espacial estadounidense, que históricamente había liderado, por lo menos en la narrativa de la prensa occidental, los viajes al espacio, los descubrimientos a través de la tecnología estadounidense, pues resulta que no siempre ha sido completamente estadounidense. Lo que mucha gente no sabe es que en el tema de los cohetes espaciales, en el tema de los asuntos del espacio exterior, Rusia aventaja a los Estados Unidos y había estado colaborando con Estados Unidos a pesar de las relaciones complejas. En ese orden de ideas, pues Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania y las sanciones económicas aplicadas por estos países occidentales y Estados Unidos, Rusia responde diciendo que va a abandonar tan pronto como sea posible los viajes al espacio, en particular la Estación Espacial Internacional. Esto ya lo había anunciado desde el año 2021, se consideraba este uno de los proyectos espaciales multinacionales más ambiciosos de la historia de la humanidad, lo estaba haciendo, digamos que el único gigante que no participaba acá era China, China empezó con su propia agencia espacial a desarrollar su propia tecnología, a visitar la Luna, estudiar el espacio exterior profundo, y bueno, pues ahora Rusia avisa que en represalia, en retaliación, va a hacer lo mismo. Los planes de Rusia son los de construir su propia estación espacial y no depender de los estadounidenses europeos para experimentar la órbita terrestre. La idea de Moscú es anunciar justamente la despedida que recién se iba a concretar entre 2028 y 2030, es decir, la Estación Espacial Internacional que ya tiene desde, pues desde 1998 prácticamente, fue siendo construida con pedazos, y ahora sí que con la colaboración de países como Japón, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, la misma Rusia, prácticamente pues su fecha de caducidad era ya pues más temprano que tarde, pero Rusia se anticipa y dice, pues nosotros nos vamos a salir antes. Dmitry Rogozin, quien es el director general de la agencia espacial rusa de Roscosmos, la famosísima Roscosmos por cierto, ha lanzado el ultimátum a Estados Unidos para que se levanten las sanciones contra las empresas civiles de investigación mecánica y el Centro Espacial de Cohetes Progress, pero como Estados Unidos lo ignoró, entonces Rusia dice, bueno, pues entonces nos vamos, porque el acuerdo era que la relación profesional entre socios internacionales, astronautas, cosmonautas, continuara para que no peligrara la misión de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, los que ya están a bordo, recuerden que allá están estadounidenses, están alemanes, españoles, rusos, y ahora lo que se teme es que con estos boicots y con la rusofobia a todo lo que da, también pusieran en peligro pues la vida de los astronautas rusos en el espacio, sin embargo, con información de Infobae, Rusia dijo que optará por no participar ya en el proyecto 2025, en 2021 decíamos, ya había anunciado sus pretensiones de abandonar la Estación Espacial Internacional para 2024, y propulsar al espacio su nueva estructura espacial, que ya comenzaba a diseñar y construir, cuando el propio Rogozin, el director de Roscosmos, enseñó los nuevos planes de lo que será el nuevo complejo orbital del país, esto es interesante pues, porque Rusia dice, bueno, hay problemas en la estructura espacial que actualmente se comparte con Roscosmos y la NASA, pero no estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos respete los acuerdos civiles, o nada más respeta en los que a ellos les conviene mantener, pero pues prácticamente nos molesta que estén sancionando también a las organizaciones civiles, que nada tiene que ver o nada tenemos que ver, dice, con las cuestiones, pues con las tomas de decisiones de gobiernos. Ahora, la Estación Espacial Internacional tenía fecha de vencimiento en 2024, pero ahora con esta movida de Rusia, el Congreso de Estados Unidos y también sus aliados europeos van a tener que incrementar el presupuesto para que concluya hasta el año 2030. Recordemos que la Estación Espacial Internacional vuela a unos 600 kilómetros sobre el nivel del mar, ya está en lo que se considera el espacio exterior y prácticamente monitorea la Tierra, cada hora y media le da una vuelta completa porque está volando a 28 mil kilómetros por hora y ha servido para hacer experimentos en microgravedad, dicen ellos, lo más cercano a la gravedad cero, y Rusia había hecho una contribución importantísima para el entendimiento, primero, del espacio exterior, de las galaxias, de las estrellas, pero también de cómo el sistema solar afecta lo que sucede en la Tierra, sobre todo con el tema de la comunicación satelital, que ha revolucionado la comunicación y que de hecho, Pulio, amigos del Chapucero, hace posible esta interacción a través de las redes sociales. Entonces, en ese orden de ideas, pues es tan grande la pérdida que va a tener la Estación Espacial Internacional sin Rusia, puesto que Rusia, pues prácticamente Rusia posee casi la mitad de la Estación Espacial Internacional, que parece una cancha de fútbol de 400 metros cuadrados, volando a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora, decíamos, le da la vuelta a la Tierra en una hora y media. Rusia posee casi la mitad de esa Estación Espacial Internacional, es responsable de la navegación y el control de toda la nave espacial, sin Rusia la Estación Espacial no podrá funcionar, ya que los motores rusos son los que le permiten tomar velocidad y altura para no caer de manera descontrolada a la Tierra. Y ojo con esto que voy a señalar, además, para llevar astronautas desde la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional, pues volaban generalmente en el Soyuz, de tal suerte un vehículo espacial ruso, de tal suerte que la NASA en este momento está completamente desconcertada, porque por un lado China la está rebasando en exploración espacial, y bueno, pues ahora con el tema de Ucrania, con las sanciones brutales por parte de la comunidad internacional occidental, hay que decirlo. A Rusia, que se metieron incluso con las agencias civiles, que nada tenían que ver con decisiones gubernamentales, pues responde de esta manera. La cosa se complica y el ajedrez sigue escalando en estrategias, pulio. Pues hasta aquí mi análisis para un comentario más extenso, les invito al canal de tu profe de RI, y yo me despido con un cordial saludo, con mucho cariño.